Fue tres años en la frontera y tres años presionero en Rusia y volví en el año 48. Yo tenía todo con certificado. Cuando yo volví, 40 kilos pesó. Yo fui más alto, ahora yo se quedé también. La idea tenía yo, salir de ahí para llegarlo a la casa vivo. ¿Por qué no me matan? Este pino era así. Oye, me matan. Y yo también me pidieron, yo también tenía la pistola. La ruptura. En dezembro cumplió 18 años. Y me sacaron en septiembre a hacer viceministro. Dos cables de 16, 18 años. Y yo ahí entonces volví, ¿qué haces? De puro cables. Y me ponen al tiro a un posto de una compañía. Se fue un posto de un capital. Ahí tenía 18, no tenía 19 años todavía. Sobre la vida de 220 personas. Yo no lo quería. ¿Por qué? Mire, mi papá fue oficial también. Mi mamá fue viuda. Yo fui desde un año y medio sin papá. Y entonces matinalo, con este antecedente, a ser otro voluntario militar. Mi papá, falecía después. Él fue tres años presionario en Rusia. Volvía solo de Vladivostok, que viene en Japón, a Alemania. Pero en la primera. En la Primera Guerra Mundial. Y ahí se casó con la mamá, mi mamá. Para él fue oficial. Y en un año y medio se murió con todos los mal tratos que tenía cuando fue presionario. Y desde ahí iba a andar sin padre. Entonces yo no quería hacerlo otra vez. La misma cosa cuando yo tengo hijos. Bueno, mire. Yo que era el único. Sobrevivía. Y en qué momento que decidió sobrevivir. Fue correcto. Yo maté a alguien o no maté para que sobreviví. ¿Entiendes? ¿En qué momento comían ustedes? En la noche. En el día no puede moverse. En la noche sacamos una más o menos 5, 6, 10 kilómetros atrás. Ahí fue que preparaba la comida. Y a veces caliente. Estaban calientes así. Cuando fuimos allá fue frío. Y a veces pudo frío. Y solamente en la noche puede moverse. En el día no puede moverse. Y todo el día fuimos en el hoyo. No puede sacar cabeza. Cuando sacamos cabeza, los rusos. Luego tenía bombas de granada que van así para arriba. La guerra terminó. Y ahí yo fui. En el hospital. Y ahí terminó la guerra. Ese fue en Checoslovaquia. Y ahí dicen, bueno, ahora terminó la cosa. Y ahí miren. Gente. Y toman como piscineros. Y llevaron a Rusia. Sin plegón, sin nada. Ellos pueden hacerlo ahí. Y los que quieran. Miren, en el verano fue mucho calor. Y el invierno fue bajo. Día, qué sé, 20 grados bajo cero. Tú no puedes dormir en la noche. Para todo fue lleno. Vansen, ¿cómo se llama? Vansen. Son en nubles, en madera. Ah, de termitos. ¿Eh? Y estos son ahí. Y tú tienes, miren, la cama nosotros. Fue la cuarta pata. La cuarta pata tiene un taro de... 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 Conserva. Y cada pata en... Con agua. Sí, con agua. Para que no suban por la cama. En... April. Cuando terminó April, ¿eh? ¡Ay! La guerra. Hasta... El noviembre. Ahí fue un compañero mío que fue enfermo, mandado a la casa. Y él... Hace... La dirección... En la memoria. En la alemana la dirección no está tan fácil como ahí. Bueno. ¿Ves? Y él le dejó una carta a mi mamá y dice que va a decirlo que está vivo. Y ahí mi mamá tiene esperanza y él me dice que va a llegar a la casa. Muy estimada señora Schmidt, como ex compañero del campo de concentración, puedo decirle a usted, en nombre de su hijo, Göntha Schmidt, la alegre noticia de que Göntha se encuentra sano en un campo roso, en Gómel. Desde... 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 Fines de la guerra. Salimos de Rusia a la vuelta, fuimos en varios campos, un lado al otro campo, al último campo inglés. Y ahí, ellos dicen por radio, el sábado hora, domingo, sábado, va a las doce, un tren de una ciudad donde fue al otro lado, a Jambuco. Ningún nombre ni nada. En primer lugar, encontró mi tío. Y el tío... Yo no conocía. Y él dice, Göntha... Sí, yo soy tío Willy. Pero también fue godo en la guerra. Naren creyó todo flaco. Ah, ya, ya tu mamá está ahí, vamos a llamar. Entonces él fue gritando, tía, 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 tía. Y ahí viste mi mamá ahí.